El nuevo embajador de Rusia ante la Santa Sede, Iván Zoltanovsky, le presentó sus credenciales al Papa Francisco. Zoltanovsky cuenta con una larga trayectoria en diplomacia, fue representante permanente adjunto ante la OTAN y también en el Consejo de Europa. Este último cargo lo ocupó de 2015 a 2022. Ahora llega el Vaticano en un momento crucial con la guerra de Ucrania aún vigente y en medio de la misión de paz impulsada por la Santa Sede y encabezada por el cardenal Mateo Tzupi, que podría volver a visitar Moscú, donde ya estuvo a finales de junio. El nuevo embajador sustituye a Alexander Abdid, con el que Francisco mantuvo un significativo encuentro el 25 de febrero de 2022, un día después de que estallase el conflicto. El día después de la guerra, he pensado que esto no se podía hacer, una cosa insólita. Y me he dado a la embajadora rusa a hablar con el embajador, que es un bravo hombre, que yo lo conozco desde seis años, cuando ha llegado un humanista. Aquel día, el pontífice realizó un gesto inaudito al salir del Vaticano para desplazarse personalmente a la embajada de Rusia. Allí expresó su dolor y preocupación por el comienzo del conflicto.